hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy no sé si llega un poco tarde a todo este tema sobre el maquillaje porque pues ya lo vio en el título es inspirado o es como que la onda muy de los oscares los oscares fue el domingo es miércoles no sé si estoy muy tarde o no si se dieron cuenta el maquillaje de las artistas fue muy natural muy suave realmente sólo es como resaltar la belleza natural y es algo que a mí me gusta sobre el maquillaje es muy como mi mousse la verdad si se dan cuenta con mis vídeos está cargado mi maquillaje a lo mejor en los ojos en el rostro siempre lo mantengo muy natural o no hago looks muy como cut crease de que es súper así y súper coloridos y no sé creo yo que el maquillaje es una herramienta para nada más como resaltar la belleza natural y pues sentirte como mejorcito contigo misma o contigo mismo entonces ya dicho esto vamos a hacer un maquillaje como muy inspirado en los oscares la neta va a ser siento yo que algo muy parecido lo que hicimos la semana pasada sobre mis beachy waves y todo eso algo más o menos por el estilo lo que vamos a hacer con lo que vamos a empezar es un primer para rellenar los poros y pues bueno también depende de la piel de cada quien si tú tienes como la piel seca también hay que poner algún primer para que te hidrate la piel o si la tienes muy grasosa a eliminar como ese shine y esa como grasita en la piel entonces depende de cada quien yo tengo piel mixta entonces realmente sólo me voy a preocupar por mis poros los voy a acercar un poquito más voy a empezar con este primer de jordana este es muy bueno para rellenar los poros oigan en verdad si pueden comprenlo prime no pores entonces lo voy a aplicar en mi zona t y vamos a empezar a hablar del por qué es tan suave el maquillaje de las celebridades si a pesar de que ya son hermosas y que tienen el dinero para cuidarse como ellas quieran la cara realmente si nos damos cuenta vivimos en un mundo de que súper perfeccionista y la barbie nos arruinó nuestro concepto de belleza y realmente las cámaras y todo lo que usan las luces resaltan mucho como la textura de la piel si tienes alguna imperfección si te aplicaron mal el maquillaje entonces no es que yo sea una experta pero es como que he escuchado sobre el tema de las propias artistas decir en la red carpet en la alfombra roja menos es más hay unas fotos de nicole kitman se las voy a buscar el polvo que le pusieron traía como kickback o flashback entonces menos es más oigan tenganlo en cuenta para bases voy a estar utilizando wet and wild photofocus foundation esta se supone que está aprobada bajo siete tipos de luces o siete condiciones de luces diferentes entonces es muy buena para fotos y es de buena cobertura y es económica voy a estar utilizando el tono soft beige y porcelain voy a combinar estos dos porque como no hay sol estoy un poquito pálida pero no estoy tan pálida para usar el porcelain bueno y saben que pongan en los comentarios si les gusta que haga vídeos full face o no porque a mí se me hace realmente una pérdida de tiempo porque mi cara siempre es igual o sea no tengo como técnicas diferentes soy más como de ganas de que hoy tengo ganas de difuminarlo así hoy tengo ganas de ponerme esta base voy a difuminar mi base con una con una brochita esta brochita tipo kabuki es de amor os es la 128 porque hoy lo voy a hacer con brocha la brocha te da un aspecto un poquito más como full coverage si haces este tipo de movimientos como a golpecitos porque literal como que ahí dejas el producto y como no sé qué quiero hacer en los ojos todavía voy a pasar la misma base como para prepararlo pero si se dan cuenta también los looks en los ojos también era muy natural no había como pestañas gigantes delineados muy gráficos o muy muy grandes todo era más como un delineado así tipo smoky sombritas como rositas cafecitos labios no voy a hacer mis cejas realmente las voy a hacer como normalmente las hago voy a estar utilizando esta pomadita de ardell brow pomade en el tono dark brown oigan si alguien me quiere explicar por qué tardo tanto en enfocar se los agradecería bastante ahí está ahora voy a limpiar un poquito y voy a agregar puntos de luz pero para esto voy a voy a combinar dos correctores para el corrector creo que es importante tener algo con buena cobertura pero aparte que no sea como un corrector muy luminoso para que no o no para que no suceda pero para reducir las chances o para reducir el riesgo de que tengamos crisis que son las rayitas así que se te hacen del maquillaje voy a combinar dos correctores de morphe voy a combinar el c335 que es este de aquí y el c125 que es este de aquí es de los correctores fluidity fluidity algo de morphe voy a aplicar un poco este seca muy rápido más o menos se sellan entonces hay que difuminar rápido voy a difuminar con esta brochita de real techniques con esta voy a difuminar y es como el mismo principio de la base si lo haces como a golpecitos tiene una mayor cobertura y vamos a limpiar con estos mismos nuestras cejitas entonces voy a aplicar como un poquito y de este un poquito menos ahora vamos a sellar y yo creo que es bien importante sellar con un polvo que no tenga un kickback o un flashback flashback porque si va a haber fotos pues no queremos estar como si con polvo en la cara un polvo no deseado que se vea medio feo entonces yo voy a estar utilizando cody airspone este es el único polvo que uso la verdad me gusta mucho la cobertura que te da no te como super ilumina pero si sella muy bien y no tiene kickback o flashback este lo voy a aplicar con una esponjita húmeda y lo voy a aplicar de esta manera porque quiero que el polvo se meta a mi piel no quiero que esté como solo ahí sentado y la esponjita húmeda me va a ayudar a mezclarlo con mi piel y como que se funda vamos a lo sellar los puntos de luz voy a dar una pasadita en los párpados de una vez para dejarlos ya listos algo que también noté es que no había como tanto contour había más como blush y muy como rosita lo que vamos a hacer es que si voy a hacer un pequeño conchur o un pequeño bronzer o algo para darle un poquito más de dimensión a mi rostro pero vamos a usar hoy un blush como coralito o algo que nos dé como ese y en el rostro voy a estar utilizando este corrector de la girl pero coincido en el tono beautiful bronzer este es el que vamos a utilizar para dar un poquito de luz de dimensión en el rostro no lo voy a traer hasta acá como normalmente lo hago o como si lo he estado haciendo últimamente lo que sigue es blush y voy a usar este de wet and wild que no sé pronunciar el nombre pearles and pink o algo por el estilo ven no enfoca no entiendo por qué ahí está es este y lo mezclamos también hacia nuestro contour para no parecer napolitano de que blanco rosa café ahora sigue iluminador y yo creo que para iluminador ahora voy a hacerlo como tranquilo no mucho ni muy exagerado voy a tomar esta paletita de bella pierre glowing no 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 glowing palette y voy a tomar este colorcito champancito que se llama glimmer y este nos va a dar un glow muy natural el color no es como no es un iluminador rosa o verde o algo como que vemos en instagram ahora sí vamos a pasar a los ojos pero yo sigo sin saber qué voy a hacer una vez más wanted the trend beauty realmente esta paletita salió muy buena voy a utilizar este rosita de aquí para dar como una pasada en todo el párpado móvil voy a tratar de no usar los cafés que siempre uso vamos a utilizar este también para hacer como una pequeña transición entonces lo subimos y después voy a utilizar este rosita un poquito más fuerte para dar como una intensidad una profundidad dimensión como lo quieran llamar en la parte externa y hacia la cuenta debí haberme ponido ponido le hice qué vergüenza debí haberme puesto un vestido o algo muy así no después ligeramente voy a tomar este shimmercito que es como tipo rose gold ligeramente y lo voy a pasar por mi párpado móvil voy a tomar de la paletita de morphe by jaclyn hill de the ball collection la paletita dark magic y voy a tomar tetris que es el negro para hacer un delineado como tipo smokey que sea como un delineado suave o smokey o no tan sharp da un look da una apariencia como más sweet y más como que y por la parte de abajo voy a tomar este rosita cafecito lo que sea voy a dar un pop de luz en el lagrimal con la misma sombrita que aplicamos en el párpado móvil igual solo poquís voy a enchinar y maquillar mis pestañas y vamos a aplicar unas pestañas más o menos ni muy muy ni tan tan de pestañas voy a aplicar femme couture 002 regresé las volví a encontrar las amo están más o menos o sea si se ven pestañas postizas no se ven como gigantes y son como tipo wispies entonces no sé a mí me encantan ok ya por último vamos a ponernos lipstick realmente también vi así como que pues nudes porque la neta pues los nudes no fallan voy a tomar uno me compré unos labiales de la marca jasmine labelle cosmetics no sé qué marca sea este es el número 4 jasmine labelle estos los compré en el team no en el ros los compré en el ros y me gustaron 7.99 pero saben qué vamos a poner gloss el gloss es de profusion no sé dónde salió bueno entonces oigan lo que vamos a hacer es que me van a esperar tantito voy a poner pausa y voy a hacerme el cabello y ahorita regreso ya regresé oigan ya me hice mi pelo ya me veo como más en forma verdad se me había olvidado que traía chamarro oigan para terminar este look solo vamos a agregar un poquito de fijador de maquillaje este es de hard candy long wear este matifica un poquito y hace que te dure más el maquillaje no es nada así como luminoso ni nada por el estilo hoy si pongo fijador de maquillaje por dos razones obviamente supongamos que estoy en la red carpet verdad pues necesito que me dure mi maquillaje y aparte el como el agua y la glicerina y todo lo que trae los fijadores de maquillaje ayudan a que todo en tu rostro y tu maquillaje y tu polvo y tu todo se como que mezclen un poquito más entonces nos da una apariencia más natural o más uniforme o si me entienden verdad así como que ya todo está mezclado ya todo es uno mismo y así eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de Youtube nos vemos a la próxima, bye bye un saludo